Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo sorteo en el canal Y esta vez se trata de una cuenta de Minecraft Premium Más su respectiva capa de Optifine En este caso, antes de nada, para quien me pregunte Que es esto que estoy dejando de fondo Es el nuevo minijuego que ha salido en Hypixer Se llama Turbo Cat Racers Y prácticamente es un Mario Cat en Minecraft Lo único malo es que actualmente va un poquito mal Ya lo veis, ¿no? Que va a saltos Por lo tanto, lo he dejado así de fondo Para que lo veáis, para que si os gusta pues lo probéis Pero que tengáis en cuenta que va así La cosa es, chicos, si queréis participar en el concurso Y poder ser capaces de ganar la cuenta Premium Más la capa de Optifine Tenéis que cumplir tres requisitos, ¿vale? Por un lado tenéis que suscribiros a mi canal Tenéis que estar suscritos Y lo voy a comprobar justamente cuando haga el sorteo Para saber si esa persona está suscrita o no Y si se merece el llevarse la cuenta Premium, ¿vale? Después, el segundo requisito va a ser Seguirme en Twitter Tenéis que seguirme en Twitter Tenéis que hacerme una cuenta de Twitter si no lo tenéis Y tenéis que seguirme desde ahí Y por último tenéis que hacer un RT Un retweet al tweet que voy a poner en Twitter Que va a ser el tweet del sorteo, ¿vale? O sea, el sorteo va a ser básicamente En Twitter Y solamente van a poder participar Las personas que hagan eso, ¿vale? Que se suscriban a mi canal de YouTube Que me sigan en Twitter Y que le hagan RT a este tweet Tenía pensado hacer un sorteo un poco diferente, ¿vale? Más que hacer RT y poco más Porque básicamente me gusta un poco interactuar con vosotros Os quería pedir Pero al final he pensado que no Que me hicierais un dibujo Y que yo elegiría el ganador, ¿no? Sin embargo, elegir ya un ganador de un dibujo Puede ser que los demás se enfaden Bueno, no quiero llegar a que pase ninguna cosa de esa Y además todo el mundo no sabe dibujar O sea que igual también así habría gente Que tendría menos posibilidades O sea que para que juegue todo el mundo Y para que todo el mundo tenga la misma capacidad Hay más posibilidades de poder ganarlo Solamente tenéis que hacer eso, ¿vale? Suscribiros a mi canal Hacer un RT en el Twitter a Twitter Y seguirme desde allí Así que chicos Este ha sido... Bueno, este es el vídeo Espero que os guste un montón Si queréis pulsar like aquí Y poner participo también en el canal Para que yo sepa también Quienes son las personas que están participando Y poder un poco controlar mejor La gente que es la ganadora y demás más adelante Y nada chicos Pues un placer Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en la tercera parte De este especial 100.000 Que todavía continúa Que será la semana que viene Cuando termine el sorteo ¿Vale? Va a durar justamente 7 días Va a ser de domingo a domingo O sea el domingo que viene Va a ser el final del sorteo Voy a sortear al ganador Y lo voy a hacer directamente Desde el evento de Gines Que voy a estar... Ya sabéis que voy a estar en un evento Durante 3 días Y desde allí mismo voy a hacerlo Totalmente online Delante de todo el mundo Para que veáis que no hay ninguna trampa Y nada de eso En el sorteo Así que chicos Muchísimas gracias Ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego